Hola, yo soy Natalia Villegas y esto es Punto TV Haz clic ya aquí en Punto TV Si quieren conocer un poco más de la revista digital alternativa Hecha por varios chicos pilos de la región No se pueden perder la siguiente entrevista La revista alternativa nace como de nuestras propias necesidades De tener un espacio donde poder expresarnos Donde encontrar temas de interés que los medios de la ciudad No estaban hablando Dentro de la revista pueden encontrar secciones como lo son Muy visual, que es una sección donde van a encontrar Arte urbano, ponencias, van a encontrar temas de interés De arte y diseño contemporáneo Tenemos una sección que se llama Claxon, suena la ciudad Ahí pueden encontrar todos los sitios como escondidos Y muy alegres de la ciudad a la vez Tenemos una sección que se llama Mochilero Que queremos destacar todo ese paisaje cultural cafetero Y queremos generar un sentido de pertenencia con esto Realmente nos ha sorprendido la acogida que ha tenido la iniciativa en la ciudad Ya que se nos han venido sumando una serie de colaboradores jóvenes Que en la ciudad también buscan comunicar iniciativas que tienen Proyectos, eventos y que al mismo tiempo quieren ellos mismos hablar sobre lo que está sucediendo en la ciudad Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook es Alternativa Revista Twitter, arroba rbt alternativa Y en Instagram, revista alternativa También queremos extenderles la invitación a que hagan parte de nuestro equipo de colaboradores Con todas esas cosas que quieran comunicar sobre la ciudad Y sobre eventos e iniciativas que ustedes tengan Les presentamos LIVRE La red social para quienes quieren seguir la fiesta La aplicación funciona de manera similar a lo que hacen los denominados alcoholímetros Se conecta entonces una boquilla a un teléfono inteligente Después se sopla y se aguarda para recibir los resultados de la medición Una vez que se obtiene el nivel mínimo de alcohol Se despliegan diversas opciones para interactuar con otros usuarios Dentro de las variedades que ofrece el feliz usuario se encuentran Verdad o reto Con la que puedes retar a otros usuarios Y duelos que sirven para sumar o restar puntos a la cuenta Marcación automática Con la que puedes ingresar números favoritos y marcar con una sola tecla Sitios hot Que te ayuda a localizar usuarios que se encuentran cerca a través de un mapa Los mismos que tienen un indicador para saber cuál es el grado de alcohol que presentan en el momento Bares especiales Recomendados por la aplicación y sus usuarios After Que ayuda a ubicar sitios en los que la fiesta todavía continúa Y esto es todo por el momento amigos de punto tv Pero la invitación es a que sigan conectados a través de www.telecafe.gov.com Les cuento además que en twitter estoy como arroba nata guión bajo villegas Recuerden que la información de nuestro canal y del mundo está en un solo clic ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!